¿Qué es el prestigio de la universidad? El proceso de resolución de problemas que aquejan nuestra sociedad. Tenemos que realmente convocar a los miembros de la comunidad universitaria para llegar a consenso sobre cuáles son los problemas, cómo identificamos los problemas que están aquejando nuestra institución y nuestro país, convocarlos para llegar a acuerdos. Y una vez llegamos a esos acuerdos, entonces tomar acción para poder llegar a soluciones. ¿Qué es el prestigio de la universidad? Es importante diversificar la manera en que la universidad ingresa a fondos. Número uno, ¿qué hay que hacer para enderezar las finanzas de la Universidad de Puerto Rico? Yo creo que tenemos casi 11.000 estudiantes menos de lo que teníamos hace tres años. Es importante volver a rescatar a esos estudiantes y responderle efectivamente al país como proyecto de futuro. Por ejemplo, debemos, al igual que tenemos orientadores académicos para que los estudiantes se orienten sobre cuáles son sus posibilidades futuras, más allá del grado que están cursando en estos momentos, debemos tener y tenemos oficinas de colocaciones para ayudar a nuestros estudiantes a conseguir empleo. Pero debemos tener también oficinas de empresarismo, colocaciones, empresarismo. ¿Por qué? Los estudiantes y los trabajadores, los docentes y docentes tienen muchas ideas. Tienen muchas ideas que algunas de ellas posiblemente pueden generar o pueden engendrar empresas. Y la universidad tiene que estar ahí para eso también. A medida que creamos empresas de esas ideas, y no todas las ideas pueden crear empresas, pero algunas sí. Y para eso entonces serviría esta oficina de apoyo. Ahí crearíamos empleo, que crearía ganancias, que van entonces al fisco y entonces vuelve de regreso. Esa actividad empresarial vuelve de regreso entonces en creces para la universidad. La universidad también tiene que hacer un mejor uso de las patentes que se han generado por las tecnologías que se crean aquí en la universidad. Ahora mismo la universidad de Puerto Rico tiene 49 patentes. Solamente seis de ellas están en proceso de ser comercializadas o licenciadas. O sea que tenemos que reclutar más estudiantes. Tenemos que ser más efectivos en ese proceso de reclutamiento. Los estudiantes actuales deberían ayudarnos en ese proceso y ser los portavoces reclutadores en las escuelas del país. Para atraer más estudiantes además del reclutamiento debemos entonces ofrecerle unas ofertas académicas actualizadas y pertinentes para que se sientan de lleno de que la universidad le está sirviendo. Ahora mismo el proceso de creación y revisión de programas académicos nuevos es uno altamente burocrático. Comprende 13 pasos y cada paso de esos posiblemente se tarde entre seis meses y un año. Lo primero que hay que hacer entonces es comenzar a trabajar con el mejor talento que está. Mucho de ese mejor talento que tiene Puerto Rico está en la universidad de Puerto Rico. Tenemos que utilizar ese talento. Tenemos que darle más autonomía a la junta de directores del sistema de retiro para que en representación de todos nosotros, y cuando digo todos nosotros yo algún día espero retirarnos de la universidad de Puerto Rico, velen por nuestras inversiones y tomen decisiones sabias. O sea que la respuesta es el mejor personal disponible para tomar las decisiones. Convocar a la comunidad universitaria para llegar a consensos y tomar acción. Y eso va a ser igual la solución. Pues los planes para comunicar tienen que ser prioritarios. La Universidad de Puerto Rico hace mucho. Nosotros hacemos mucho pero no se lo comunicamos al país. De hecho muchos universitarios no conocen de toda la magnitud de cosas que se hacen aquí en su universidad. Entonces nuestro rol debe ser comunicar, comunicar más cuáles son nuestros éxitos. También debemos comunicar cuáles son nuestros fracasos. En qué necesitamos mejorar. Y eso solamente se logra teniendo una conversación franca con los universitarios y con el país. Por ejemplo, el presidente de la Universidad de Puerto Rico debería tener un programa aquí. Tanto en diálogo digital como en radio universidad. Para qué está radio universidad si no es para comunicar lo que estamos haciendo aquí en la universidad. Y para analizar qué es lo que está pasando en el país. Por ejemplo, el noticiero. Hay que rescatar el noticiero. La tiene que volver al aire. Ese es un taller importantísimo que se ha perdido. Y entiendo que estamos en proceso de devolvérselo a los universitarios y al país. El país tiene que ser parte de esa crítica social. Y cuando digo crítica social es crítica constructiva. La universidad está aquí para presentar soluciones. Está aquí para presentar soluciones. Porque mientras no presentemos soluciones vamos a seguir siendo parte del problema. Si no eres parte de la solución eres parte del problema. Y nosotros tenemos que ser parte de esa solución. Tenemos que modernizar esta operación.